Expertos en la mecánica, mi nombre es Nelson Ojeda de ProParaMecanicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy tenemos un video muy interesante para todos ustedes. Hoy vamos a hablar acerca del sensor CMT, el sensor de posición del árbol de leva. Aquí vamos a ver de qué está compuesto este sensor, las diferentes características y las fallas más comunes que les presenta. Así que ven, acompáñenme a verlo. ¡Gracias! 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 Déjala en los comentarios y con gusto yo te lo agradezco. No te olvides de suscribirte para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.